Música Hermosas son las palabras cuando salen del alma Se puede tocar el cielo con esas palabras Para decirme que quiero amor, no basta una mirada Necesito oír tu voz, escuchar tus palabras Dices que el amor se expresa con una mirada Entre dos enamorados no faltan palabras Yo digo que cuando hablas de amor, se alimenta el alma Tú dices que con el corazón, no se piensa ni habla Música Que hermosas son las palabras cuando salen del alma Se puede tocar el cielo con esas palabras Para decirme que quiero amor, no basta una mirada Necesito oír tu voz, escuchar tus palabras Música Dices que el amor se expresa con una mirada Música Entre dos enamorados no faltan palabras Yo digo que cuando hablas de amor, se alimenta el alma Música Tú dices que con el corazón, no se piensa ni habla Música Para decirme que quiero amor, no basta una mirada Música Necesito oír tu voz, escuchar tus palabras Música Para decirme que quiero amor, no basta una mirada Música Necesito oír tu voz, escuchar tus palabras Música Para decirme que quiero amor, no basta una mirada Música Necesito oír tu voz, escuchar tus palabras Música